Estamos también nosotros en piso con dos invitadas. Estamos hablando de María del Carmen Fleitas, directora de la Wildlife Conservation Society en Paraguay y la licenciada Laura Villalba, coordinadora del programa de conservación de especies también de la WCS aquí en Paraguay, para hablar un poquito acerca de la ganadería sostenible para la protección de la biodiversidad chaqueña. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para hablar un poquito, empezamos con Laura o con María del Carmen igual, para hablar un poquito acerca de la protección de la fauna en esta zona del Chaco. Sí, bueno, ocurre que las mismas áreas que son importantes para la producción es también importante para la fauna porque es su hábitat natural y de hecho el Chaco es productivo. Entonces el desafío no es solamente trabajar en áreas protegidas, sino también trabajar en estas áreas que son altamente productivas y que por ley de hecho tienen sus áreas de reserva, sus cortinas rompevientos y por eso que WCS se enfoca en trabajar con los propietarios privados. Y ahora ya están, digamos, en ese proceso, me decían, de poder entrar en confianza con los diferentes propietarios de estos lugares para encargarse, digamos, de la fauna. Sí, no es un proceso que haya empezado con este proyecto WCS trabaja desde el 2010 en el Chaco y venimos trabajando exclusivamente en esa región y con los productores ganaderos. ¿Por qué con ellos? Siendo nosotros una organización de conservación, ¿verdad? Porque, como bien lo dijo Laura, son tierras privadas y la biodiversidad está en permanente contacto con la producción y no podemos ir en contra de un motor de la economía nacional como es la ganadería, pero tampoco queremos nosotros, como misión institucional, ¿verdad? Que tenemos preservar la vida y los paisajes silvestres, entonces tratamos de que ambas cosas puedan ir de la mano. Y nos parece que es posible porque lo hemos comprobado, no solamente con la predisposición que tenemos de parte de los productores ganaderos, sino porque los resultados, hablando en términos de fauna, en términos de las especies que pudimos registrar, es evidente que se pueden compatibilizar las dos actividades, producción con conservación. Perfecto, el trabajo en conjunto sin duda es que siempre es lo mejor, ¿no? ¿Y con cuántos, aproximadamente, con cuántos mamíferos se cuentan en la zona del Chaco Central? ¿Son muchos? ¿Hay gran cantidad? Sí, sí, bastante. De hecho, siempre en el mapa del Chaco aparece como una zona blanca en el Chaco Central. Es como la zona más altamente productiva, donde están los menonitas, donde se produce carne, leche y todo lo demás. Entonces, siempre se pensaba que la fauna, ahí la diversidad de fauna iba a ser menor. Nosotros comenzamos a trabajar con la cooperativa Noyland, justamente porque ellos estaban haciendo el esfuerzo de tener su plan de adecuación y de ocuparse de esos detalles de fauna, flora, y hacer un poco más sostenible su producción. Nosotros comenzamos a trabajar con ellos justamente para eso, para ir demostrándoles a cada uno de los propietarios que realmente sus cortinas rompeviento, sus áreas de reserva, sus aguadas, sustentan fauna. Y que es importante para la fauna de la zona. Inclusive, hay otros biólogos que me decían, pero ¿por qué? Porque ahí realmente no se puede hablar de que la ganadería favorece. No, no, es que favorezca. El tema es que la realidad es así. En el Chaco tenemos grandes áreas boscosas, que son las áreas protegidas, más grandes que tenemos en el país. El Defensor es el Chaco, Medano es el Chaco, hay otros parques nacionales, y esas están así, bueno, protegidas. Pero la mayor parte del Chaco es productiva. Entonces, sería un despropósito no trabajar con esas zonas que también tienen áreas de reserva y como pudimos demostrar, tienen fauna, que sobreviven y que están ya acostumbrados a la presencia y a la presión antrópica. Entonces, trabajar con eso es realmente una manera de conservar la fauna. ¿Y cómo sería ese proceso de conservación de la fauna? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿se va a un equipo de cuántas personas, cuántas veces a la semana? ¿Cómo es el trabajo desde WCS? El trabajo realmente, la parte del fototrampeo, es una parte solamente del programa que nosotros implementamos con los productores. El programa consiste también en la parte de buenas prácticas productivas, que son prácticas tendientes a que se produzca mayor cantidad de carne en la misma superficie. O sea, un poco apoyar técnicamente la parte de prácticas en la parte genética, lo que es la producción en sí, digamos. Aparte, estamos haciendo este programa que es ya destinado a monitorear un poco los indicadores de biodiversidad dentro de las propiedades. Eso es lo que se hace con el fototrampeo. Nosotros tenemos un equipo de campo, Laura está coordinando la parte de especies, tenemos un ingeniero agrónomo en la parte productiva. Entonces, ese equipo se moviliza prácticamente cada semana al Chaco, porque la necesidad de contacto permanente con el productor para construir ese vínculo es muy importante. Y lo que hacemos es buscar alternativas de solución a cada conflicto que se presenta en conjunto con el productor ganadero, de forma que no haya esa, digamos, que no se, no riñan la producción con la conservación. Nosotros queremos armonizar las dos cosas. Claro, ¿cuál sería un conflicto, por ejemplo, para que nos des de ejemplo? El tema de la depredación del ganado por el yaguarete es lo más obvio y además lo más común. Es una de las principales amenazas a la especie, pero también los productores nos dicen, ¿y qué hacemos? Entonces, si no queremos matar al animal que nos está comiendo el ganado, que está mermando nuestros ingresos económicos, ¿qué hacemos? Y ahí es donde tenemos que buscar un poco alternativas. Y el equipo que está liderando, Laura, está justamente trabajando en eso, que es una serie de medidas, tanto de planificación de la finca como medidas físicas para evitar el contacto entre el felino depredador y el ganado. Y ahí hay una serie de cosas que estamos incluso descriptas en ese material que te facilitamos. ¿Podemos mostrar el material, Laura? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? En el material se detallan algunas de ellas que son, por ejemplo, el uso de luces LED, el uso de cercos eléctricos, el tema de los encerros que hacen con el ruido también alejan a los predadores. Y después está la parte ya de planificación de finca, que es básicamente poner la mayor distancia posible entre las zonas boscosas, que son el hábitat del jaguar, y el ganado. Nosotros tenemos experiencias con registros, incluso tenemos una publicación en una revista donde tenemos resultados muy positivos con estas medidas, de disminución del 60 al 100% de las pérdidas de ganado con la implementación de estas técnicas. O sea que estamos tratando de demostrar que se puede, se puede armonizar las dos pozas. ¿Ustedes entonces se ubican acá y viajan cuántas veces a la semana? ¿O hay un equipo que está instalado en el Chaco y que no se mueve? ¿Cómo es? Vamos y venimos. Tenemos planificados los viajes al mes. Y bueno, como el programa de conservación de jaguares tiene bastantes aristas, tiene muchos enfoques, planificamos eso con los viajes. Y este tema de trabajar en zonas altamente productivas también tiene otra agenda. Entonces vamos planificando y los viajes salen desde acá. Claro. Y ese ejemplo que me dabas recién. Cuando ustedes le plantean al productor del Chaco, bueno, la solución es esta. ¿Se invierte? ¿Quién es el que pone la plata, digamos, para que se invierta y para que se pueda, para atajar, por ejemplo, que estos depredadores estén alimentándose en ganado? Tenemos los dos casos, ¿verdad? Tenemos proyectos que nosotros tenemos con apoyo internacional, en los cuales nosotros estamos poniendo una parte, pero siempre es con contrapartida del productor. De forma que eso se puede hacer sostenible también en el tiempo, ¿verdad? O sea, una vez que nosotros nos retiramos, esperamos que el productor continúe con su propio fondo. Pero lo bueno es que en este caso, todas estas medidas que nosotros proponemos tienen bajo costo económico. O sea, que no es... La relación costo-beneficio es la que le beneficia muchísimo al productor. O sea, el beneficio es para el productor con una mínima inversión. Y para nosotros el beneficio es enorme desde el lado de la conservación, porque obviamente eso permite la supervivencia del jaguar, que es una especie altamente amenazada aquí en Paraguay, y en todo su rango de distribución en la región, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que también el productor del Chaco vaya tomando conciencia. Ya me decían que este programa está instalado desde el 2010, se ven los resultados positivos ahora, ocho años después, y esto, bueno, esto continúa. Sí, la apertura que nosotros vemos del lado del productor es muy positiva. Y en ese sentido quiero destacar un poco lo que... En el sentido de este trabajo que realizamos con la cooperativa Noyland, lo que es la apertura de la cooperativa hacia el tema ambiental, porque ellos son pioneros en este tema. Ellos están desplegando todo un programa de adecuación ambiental, que después de tres años consiguieron la licencia ambiental para todas las propiedades de la cooperativa, lo cual es algo realmente sin precedentes dentro de lo que es el ámbito del Chaco Central, y nos parece que es el camino a seguir también para otras organizaciones. Sobre todo por la cantidad de gente que nuclea la cooperativa y porque siendo ellos tradicionalmente productores del Chaco y que ellos decidan abrazar este tema ambiental de forma, con tanto convencimiento, nos parece altamente positivo. En general creemos que todo el sector ganadero está mucho más abierto al tema ambiental actualmente, lo cual es súper positivo, y nosotros esperamos seguir trabajando junto con ese sector para poder lograr armonizar estas actividades que parecen tan opuestas, pero que no lo son la producción con la conservación. Claro, son en conjunto, digamos. ¿Y qué otros programas también tiene WSS? Aparte de la conservación de la diversidad en el Chaco. Tenemos programas de educación ambiental, hacemos trabajos de concienciación con escuelas, con colegios, con el sector público, trabajamos muy cerca con el funcionariado de la CEAM, por el actual Ministerio del Ambiente, en programas de concienciación. Tenemos toda una estructura, una metodología educativa, que se llama Jaguares para siempre, con la cual estamos tratando de hacer llegar la concienciación sobre el tema ambiental y sobre el tema específicamente de conservación de felinos a todas partes del Chaco específicamente. Tenemos también el programa de ganadería sostenible, que es el que ya les comenté, justamente de tratar de buscar alternativas más sostenibles para seguir produciendo ganado, pero compatibilizándolo con la conservación del medio ambiente. Y el tercero, que es un programa, digamos que es uno de los más importantes para nosotros como organización de conservación, que es la parte de monitoreo de biodiversidad. Estamos trabajando no solamente en propiedades privadas, sino también en el Parque Nacional de Defensores del Chaco, donde tenemos instalada una investigación bastante importante, donde apuntamos un poco a obtener datos de población de jaguares dentro de esa área protegida. Y esperamos tener en breve los primeros resultados que vamos a dar también a conocer para que la gente pueda, se dice siempre que lo que no se conoce no se puede apreciar, ¿verdad? Entonces necesitamos que la gente sepa qué es lo que hay en el Chaco y qué es lo que queremos proteger. Bueno, perfecto. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí contándonos en qué consiste este programa, el cuidado de la fauna en el Chaco y, bueno, éxitos en lo que continúa. Bueno, muchas gracias. Gracias.